Atención, repasamos las formaciones, Cable Tica para hoy. El Pérez Celedón con Brian Segura en la portería, número 26. El 3 será de Porfirio López, Jaquiel Venegas, 6, 7, Juan Gabriel Guzmán. Franza Mora, número 9, 17, Lauro Casal. Keylor Soto, el 21, 23, Mauricio Núñez. Pablo Ascurra, número 28, 33, para Esin Cordero. Y el 77, Kevin Sancho, los 11 estelares del técnico. José Yacone, el zaparista de su formación, Cable Tica con Aarón Cruz en la puerta, número 13. El 3 para Julio Cascante, Enrique Moura, el 5, 7, Ulises Segura. Marvin Angulo, número 10, 18, para Luis Stuart Pérez. Juan Gabriel Bustos Golovio, número 21, 23, Jordan Smith. David Ramírez, 24, 26 para Daniel Colindres. Y número 28, Josep Mora, los 11 estelares del técnico. Carlos Watson, en 0. Y atención, pita al árbitro. Vamos al fútbol. Arranca. Se lo dan esa prisa. Va a cobrar Marvin Angulo. Ahí está Cascante, la marca de Porfirio. Liro libre para el cuadro borado. Preparado el 10. Marvin Angulo. La pita a Pedro Navarro. Angulo, el centro, el cabezazo. ¡Gol! De deportivo. ¡Suprisa! ¡Gol! 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 ¡Cascante! ¡Julio Cascón! ¡Pel gol! De cabeza, gloria chica. Y muy temprano llega el primero. Eres el 2-0. Zapriza 1, Bernardo. Cristian, los goles de cabeza proceden principalmente por la ejecución magnífica por parte de Marvin Angulo. Algunas distracciones que genera Zapriza. Con Sancho, de nuevo Kevin. Pero usa el balón. Tapa Julio Cascante. Adquiere Daniel Colindres. La salida de Joseph Bora. Pasa entre varios generaleños. Se mete al ataque. Sigue Joseph. Balón al área. David Ramírez. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Pizza Cal Ramírez! ¡David Ramírez! ¡Gol! Llegó el segundo. ¡Gol del Deportivo Zapriza 2, Bernardo! Cristian, en una gran, gran jugada por parte de Joseph Mora. A Joseph Mora que uno lo ve y es un lateral izquierdo cumplidor. Aquí se sale de ese rol tradicional. Avanza, se mete entre líneas. Deja rezagado a los zagueros. Termina finalizando muy bien la jugada. Sirviéndolo con ventaja. Ese balón. Santos 2. Viene el Pérez. Balón frente al arco. El disparo. A Arón Cruz. Otro remate. Cruz de nuevo. Increíble la que se le va al Pérez. Se le va a un primer oscurre. Luego Casal. Y Cruz que la deja en el córner. La tuvo cerca. Cerca el Pérez. Le llegó muy bien esa pelota. Aquí observemos a Fran Zamora. El pase hacia atrás. La baja viene. El argentino. Kevin Sancho. Balón. Para Casal. El centro. La pelota pica frente al arco. Rechaza Jordan. Viene Guzmán. La tiene Núñez. Mauricio en el disparo. Le quedó a Ascurra. Saca una marca. Tiró. Gol. ¡Gol. ¡Gol. ¡Gol! 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 Llegó el descuento 21 minutos Deportivo Zapriza Hace rato Cristian que ha andado cerca El Pérez Celedón Esa pelota después del lateral El centro, el esfuerzo del Pérez Celedón Y tras este remate de Mauricio Núñez Que le va a dar a Pablo Ascurra Logra hacer un regate Para acomodarse Y sacar un remate Y por fin la pelota al fondo de la red El Pérez ha descontado Cobrar Álvaro Sánchez Levanta al centro El remate Cruz, balón frente al arco La salva Y luego a Bulbán La buena por arriba Se la ha perdido el Pérez La gran posibilidad inmejorable para el empate Ante el error del arquero Quedaba en el área chica Increíble la que se perdió el Pérez Celedón Con un guardameta que juega bien El área aquí Se queda corto en el rechazo Y después La acción salvadora del Zapriza Eso de línea de meta Barben Angulo Barben Angulo que quedó Igual que mala pega Keylor Soto Cuando aquí le quedó Flojo de zurda Claramente aquí Keylor No tiene a Sánchez Sigue Sánchez Prefiere a Paula Azcurre El centro El rechazo de Enrique Mora Penal 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 para el Pérez El árbitro pita penal de Mora En 47 minutos de juego Los reclamos del Zapriza Lo que se da en este tipo de jugadas Felipe no se ha alguna observación Pedro Navarro decide Ahí cuando viene el centro Y si lo carga Lo carga Enrique Mora El centro Malaria Y sobre Josué Michel Salta Enrique Mora Y el árbitro Pedro Navarro Que toma la decisión Del penal Sigue en los reclamos Del brasileño Entra la pera máxima Y el Pérez En la reposición Con la gran posibilidad De llegar al empate ¿Quién va a tirar? Se viene el penal Ahí está Lauro Casal Pinta el árbitro Casal Tiró Fuera La votó La votó Lauro Casal 48 minutos Bota el penal El Pérez ¿Se le da donde Bernardo? Si buscábamos Que iba a tirar Ha sido el paraguayo Que le da durísimo A la pelota Con todo Con todo Pero Afuera Y termina casi cayendo Sandoval Aquí está el penal Rebala Le pega mal Ahí es donde pierde La consistencia